Esto no debe ser, no más que una canción Quisiera fuera una declaración de amor Romántica sin reparar en formas tales Que ponga freno a lo que siento ahora caudales Te amo, te amo Eternamente te amo Cuando te vi sabía que era cierto Este temor de hallar me descubierta Tú me desnudas con siete razones Me abres el pecho siempre que me colmas De amores De amores Eternamente te amores Si me faltaras, sé que no voy a morir Si he de morir, quiero que seas contigo Mi soledad se siente acompañada Por eso a veces sé que necesito Tu mano Tu mano Eternamente Tu mano Si alguna vez me siento derrotada Renuncio Renuncio a ver el sol cada mañana Rezando el credo que tú me has enseñado Pienso tu nombre y digo en la ventana Te amo Te amo Te amo Te amo Eternamente Te amo 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 Te amo